El secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, Luis Bernardo Vélez, anunció que la Alcaldía apoyará a 104 cuidadores en sus unidades de negocios con ingresos en su hogar para mejorar la calidad de vida de ellos y de la persona que están cuidando. Esto obedece a la política pública que esta Alcaldía, liderada por Federico Gutiérrez y que está en plan de desarrollo, se propuso y era tener una red de apoyo de cuidadores en todos los sectores de la ciudad. Nos alegra muchísimo. Hace 15 días graduamos 236 personas cuidadoras de adultos mayores. Estas 104 del día de hoy son personas que están cuidando a otros con discapacidad. Luis Bernardo Vélez aseguró que en este proyecto se invirtieron cerca de 600 millones de pesos de recursos propios de la Secretaría y del presupuesto participativo. Agregó que seguirán acompañando estas iniciativas de negocio para que se fortalezcan. Yo creo que tener oportunidades para estas personas es también cambiar ese imaginario y cambiar ese enfoque de asistencialismo, de subsidiariedad, que nosotros queremos ir transformando por un enfoque de oportunidades, que las personas que ya están capacitadas, que tienen herramientas de emprendimiento puedan tener su unidad de empleo, su unidad de negocios en sus hogares y poder así mejorar la calidad de vida de ellos y pueden permanecer en el hogar cuidando a su ser querido. Carlos Jaime Restrepo cuenta su experiencia durante estos cinco meses como emprendedor. La participación en este proyecto significó mucho porque le ayuda a uno a abrir expectativas, a mirar hacia el futuro y crecer como persona y ayudar mucho en mi hogar, en lo económico y en estar ahí con mis hijos. Mi idea de negocio es la confección de ropa para jóvenes, jóvenes, adultos y toda la clase de muchachos que quieran vestir mi marca.